Hola amigos y bienvenidos a Rita y Amy. Hace poco tiempo una de mis primas se casó y después de esto me mandaba mensajitos como Prima, como hago el arroz, Prima, como se se la tinga, Prima, que hago de comer hoy. Entonces, para ayudarla a ella y para ayudarlos a ustedes si es que no saben cocinar pero tienen ganas de intentarlo, voy a estar trayendo una serie de videos de cocina donde les voy a estar explicando de manera detallada y paso a paso cuáles son los procedimientos para que no tengan duda y el día de hoy vamos a estar preparando un entomatado de res. Es muy rico, muy fácil de hacer y sin más que decir, vamos a comenzar. El procedimiento siempre va a ser el mismo independientemente de la cantidad de ingredientes que vayamos a utilizar, entonces en la cajita de descripción les voy a estar dejando las cantidades para diferentes porciones. Para esta receta vamos a necesitar un kilogramo de chambarete con hueso y medio sin hueso, un kilo y medio de tomate verde, una cebolla grande o dos medianas, una lata chica de chile chipotle, un cubo de caldo de res, sal y pimienta, aceite y bicarbonato de sodio. Comienzo agregando un poco de agua en la olla, pero este paso lo pueden hacer después y vamos a lavar toda la carne y ponerla adentro, después agregamos un pedazo de cebolla y la cantidad de agua simplemente va a ser la suficiente para que se tape la carne más o menos así, la ponemos en la estufa a fuego alto y vamos a agregar una cucharada cafetera de sal. Vamos a cerrar la olla y esperar a que comience a sacar el vapor y hacer esto. En ese momento bajamos la flama a fuego medio y esperamos 40 minutos a que se termine de cocer la carne. Si la vas a cocer en olla normal vas a tener que agregar más agua. Cuando la carne lleve aproximadamente 20 minutos de cocción vamos a comenzar a cortar las verduras y la cebolla la podemos partir en cuadros chicos o medianos, eso es al gusto. A mí se me facilita hacerlo de esta manera. Con los tomates es la misma historia, yo los voy a estar partiendo en cuadros pequeños, pero si ustedes quieren y no quieren tardarse tanto pueden simplemente tomar el tomate y cortarlo en 4 o en las partes que ustedes quieran. Ya que ya hemos cortado todas las verduras vamos a tomar una cazuela más o menos calculando que nos quepan todos los ingredientes y vamos a agregar aproximadamente 5 cucharadas soperas de aceite. Aquí estoy utilizando aceite de olivo pero puede ser cualquier tipo de aceite de cocina. Lo vamos a dejar calentar y generalmente se nota cuando ya está lo suficientemente líquido pero a veces no está tan caliente. Entonces agregamos un pedacito de cebolla y cuando empiece a tronar sabemos que ya está listo el aceite para agregar la cebolla. Y vamos a mover constantemente hasta que se sofría bien la cebolla. La intensidad de la flama va a influir en la velocidad a la que tenemos que hacer esto. Es decir, si la flama está muy alta vamos a tener que mover esto de manera más rápida y constante para evitar que se queme. Cuando la cebolla esté transparente y un poco dorada vamos a agregar el tomate. Mezclamos un poco y agregamos el cubo de caldo de res. A mí me gusta deshacerlo con los dedos y repartirlo por las verduras. Volvemos a mover un poco y vamos a taparlo y dejarlo a flama media por 10 minutos. Ya pasaron los 40 minutos y la carne ya está lista. Si tú estás cocinando esto en la olla normal cuando pase hora y media vas a comenzar a picar la carne de vez en cuando hasta que se desprenda fácilmente. En ese momento sabrás que ya está bien cocida. Mientras que esto pasa la carne siempre deberá estar cubierta de agua, así que si le hace falta agrégale agua caliente. Los tomates ya están casi cocidos y sólo quedan algunos pocos que tienen un tono verde vibrante. Y si lo deseamos podemos agregarle un poco de pimienta. Vamos a probar el tomate y de manera natural tiene un sabor un poco agrio pero a veces se amarga demasiado cuando se cocina. Entonces para solucionar esto vamos a agregar un poco de bicarbonato de sodio. Si cuando probaste el tomate no te pareció un sabor desagradable entonces no es necesario que le pongas. Si sólo te pareció un poco amargo entonces le puedes poner una pizquita con lo que agarren tus dos dedos. El mío en particular estaba bastante amargo, a veces simplemente tiene que ver con el tomate. Entonces le estoy poniendo esta cantidad, pero tú puedes irle agregando de a poco hasta que creas que el sabor está bien. Como el bicarbonato de sodio es salado a veces no es necesario agregar más sal. Y ahora vamos a agregar el chile chipotle que es muy importante para el sabor que estamos buscando. Aquí depende de qué tanto toleres el picante, aunque generalmente estos chiles no son tan picantes e incluso algunas veces suelen ser un poco dulces. Si no quieres agregar el chile puedes simplemente agregar un poco de la salsa que viene en la lata. Mezclamos bien y agregaremos la carne. Vamos a revolver la carne para que quede bañada con la salsa. Y con la olla tapada y a fuego medio vamos a estar cocinando por 5 minutos. Y ahora sí nuestro guisado está listo. Si ustedes quieren que quede más caldoso le pueden agregar dos tazas del caldo donde se hizo la carne. Pero como a mí me gusta más como para hacer tacos, entonces no le agregué más líquido. Si quieren estos pedazos de carne que tienen tuétano y hueso también los pueden servir. Aquí el guisado ya no está hirviendo, aunque aún se encuentra caliente. Y como pueden ver, a medida de que se va enfriando, la salsa va espesando. Hay que tomar en cuenta esto y no dejar evaporar demasiado el caldo. Y bueno, así es como nos quedó este entomatado. Lo acompañé con un poco de arroz blanco. Y vamos a probar con un poquito de carne y arroz. Si quieren que esto sea más rendidor le pueden agregar papas en cubitos. Pero a mí me gusta así porque siento que se disfruta más el sabor de la carne. Y bueno, yo hasta aquí los dejo para poder terminarme esto que quedó delicioso. Si les gustó la receta regálenme un like, suscríbanse al canal. Y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.